Este ha sido muy tranquilo porque está todo organizado desde marzo, bueno, tuvimos un tiempito para descansar, pero igual, no estás tranquilo porque siempre hay mucha cosa para organizar, muchísimo. Como ustedes saben, ya me gusta estar en todo, estamos organizando todo el tema de los pases, pases de extranjeros, la organización de esto nomás, que era poca cosa pero había que estar. Pero igual, tranquilo porque sabemos que hay una persona que nos respalda y bueno, que siempre está. Porque siempre se hablaba, en el inicio de un campeonato juega, rocha, no juega, aparece la plata, se puede pagar. Por lo menos, esa preocupación no la has tenido. No, no, la verdad que no, esa preocupación no, no, no. Creo que desde el 2017 que estoy yo, no estoy como presidenta pero he estado involucrada y bueno, este año ha sido el más importante, el más tranquilo para empezar a trabajar y que las cosas salgan de lo mejor posible. ¿Presidenta, todos habilitados ya? No, todavía no, pero para el viernes van a estar todos habilitados. ¿Cuál es el problema? ¿Con quiénes hay problemas todavía? No, tenemos los pases de extranjeros que todavía el TMS no está y eso, pero bueno, esperamos que sí porque como ustedes saben, hay jugadores que por ejemplo, Sebastián Brito, sigo hace, no hace una semana y bueno, estamos en eso todavía. No, por más que sea todo a nivel de, no es presencial, vamos a la AUSB, no, todo tiene que ser por nivel córmed o por TMS que estamos aprendiendo porque no teníamos ni idea y bueno, con Luis Molina nos estamos ahí interiorizando y aprendiendo para que todo salga bien. Matías Pereira, que fue expulsado en la selección, no tiene nada que ver, pero en un principio se manejó de la posibilidad de tener que cumplir los partidos. ¿Puede jugar? Matías Pereira puede jugar. Si fuera un partido del club de Rocha, no podía jugar, pero es como es en la selección, sí puede jugar. La directiva ahora, que se ve un poquito libre de lo que es la parte deportiva, ¿hacia dónde va a apuntar? Y la verdad que la directiva somos muy poquitos, como ustedes saben, y por ahora estamos apuntando a apoyar todo el plantel, el cuerpo técnico, a Nicolás, ahora estamos abocados a eso. En un futuro, digo, bueno, todavía no lo hemos planificado. Tener una sede propia es lo que todos queremos, pero todavía no ha salido. ¿Hay un sueño? Sí, el sueño es poder lograr tener la cancha nuestra, o sea, el clavo, o sea, otra, pero decir, bueno, tenemos nuestro espacio. ¿Y un sueño deportivo para este 2020? Bueno, el sueño deportivo, de lo que todos decimos, tener dos ascensos en un año, estar en la A sería lo mejor. Y bueno, si no se puede mantenernos, sería muy importante. Pero creo que lo que más importante es que la cara de Rocha Fútbol Club, que se vea bien, que se vea organizada, que se vea un plantel profesional, que los chiquilines, que el cuerpo técnico, que nosotros nos comportemos como profesionales, saber respetar este lugar que estamos, dejar a Rocha Fútbol Club, y no solo a Rocha Fútbol Club, sino al fútbol de Rocha en lo más alto posible, porque tenemos otra vidriera ahora, van a ser televisados todos los partidos, los de Rocha, los de Montevideo, bueno, entonces, ahí, digo, todo el mundo va a saber más de Rocha Fútbol Club, y eso es muy importante para el fútbol de Rocha. ¿Está todo definido en lo que tiene que ver al viaje el próximo lunes? Sí, está todo definido. Salimos alrededor de 7.30 de la mañana, para almorzar allá en un lugar cerca de ahí del Charrúa, almorzar a eso de las 11 de la mañana, después dirigirnos al Charrúa, o si podemos conseguir en el Charrúa mismo, mejor. Y bueno, ahí preparar todo lo que sea para el partido. Va a viajar todos los jugadores, porque todos van a entrenar igual ahí, los que estén fuera del plantel.